¿Qué es Jennifer López? Naciste en el Bronx y vas a hacer un comercial Chico, hazlo en el Bronx Hazlo en el Bronx, no pongas suplente Ni pongas este doble Señores, miren esto De Jennifer López, supuestamente en el Bronx En un anuncio de un carro Pero señores, ella no está en el carro Pusieron Chequéate, pusieron unas cosas ahí Del Bronx y la pusieron a ella En otro lugar No fue al Bronx ni a tiro Ella dijo, para allá no voy, la están criticando a todo lo que da Vamos a verlo, adelante, mira eso ¿Qué dice ella? Dice, este es mi mundo Miren, el Bronx Este lugar me inspira Mírelo ahí Ahí está el Bronx Pero no se ve ella Mírelo ahí No se ve Ahí está, pero es de otro lado Páralo ahí, páralo ahí Dale para atrás Dale para atrás Ahí, ahí Dale un poquito para atrás Ahí, ahí, ahí Héctor Qué bueno hubiese sido Que el cristal hubiese estado abierto Claro ¿Verdad? Para ver Señores, tú ves ahí a Jennifer López ¿Tú la ves? Yo no veo ahí a Jennifer López Ahí hay alguien guiando Pero dale play Dale play Sí Que no se ve Páralo ahí, páralo ahí Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Sigue, sigue, sigue Ahí, ahí, ahí Señores, eso pudo hacer Cualquier sitio Es un estudio mismo Como es Dale un poquitito Slow motion Dale slow motion Miren ese carro El que viene La otra toma Eso es en estudio Con abanico Páralo ahí, páralo ahí Páralo ahí, páralo ahí Miren, miren ¿Tú sabes quién yo creo Que es esa que está en el carro? ¿Qué, qué, qué? La vieja que se cayó Que se le cayó la peluca Dale play, dale play Que se dedica a esa Dale para atrás Dale para atrás Señores, esa no es Jennifer López Sí, claro que no Si se ve Está hondía en el carro Hasta lo último Es más que si se le Bueno, no sé si se le pudiera Hacer un zoom Dale a ver, dale a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No, no, más nunca Señores, más nunca Le digo, se me parece A la vieja que se cayó allá Miren eso Dale play, dale play Oficial Dale play Páralo ahí Páralo ahí Dale para atrás Miren, miren, señores Tapado Eso es un doble Claro que sí Síguelo Claro que sí Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Dale para atrás Que vi una tomita por allí Déjame ver Páralo ahí Páralo ahí Dale suavecito Ahí frame by frame Sí Dale para atrás Ahí, déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Esa no es Jennifer López, señores Más nunca Tiene las greñas ahí El peinado Dale Síguelo, síguelo Miren, señores Esa no es Jennifer López Jamás en la vida Más nunca Eso es un doble Eso es un doble Doble que le pusieron En el Bronx En el Bronx No quiso hacerlo No quiso hacerlo Síguelo, síguelo Entonces Entonces Miren Ahora el corte Ahí viene el corte Bajándose Claro, miren Páralo ahí Entonces, señores Eso puede ser A mí me está Que eso fue En Los Ángeles Eso hay Pudo haber sido En cualquier otro sitio Menos en el Bronx, señores Eso no es el Bronx Eso puede haber sido Hasta en Luisiana En cualquier lugar Exactamente Así que, señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Jennifer López está